Oiga, hay un reporte que lo hace Michincha Comunicaciones, que me parece bastante interesante, acerca, y yo lo había cuestionado, más que todo me había preguntado, me había dicho ¿por qué el señor Oquendo traspasa, verdad, y por acá dice, me salió la publicidad, el ASO, MMB? Ya no es culpa, ya por lo menos queda floje, por lo menos algo acá, por lo menos un poquito. Ojo, yo no contrato, contrata a YouTube. El señor Diego Oquendo, cuando traspasa, porque traspasa las acciones de la radiovisión a una radio que se va a llamar Match Deportes, del señor Machado, pero hay un dato interesante que revela Michincha Comunicaciones, y yo se los quiero comentar a ustedes y traerlos, porque, aparentemente, estarían cometiendo una ilegalidad. Así que póngase pilas con este dato, ¿ah? Ilegalidad. Diego Oquendo sorprendió, diciendo, con el cierre de su radio, a los 51 años de haber operado la radio. Siempre diré, mis queridos amigos, voy a sostenerlo, que cerrar una radio que creaste porque no tienes el personal o porque ya no pudo más, es muy triste, ¿no? Es muy triste. No denota éxito. Una cosa es que tú te jubiles, porque yo pensé que se iba a jubilar él, no. Se jubila el señor y cierra la radio. Cierra la radio, tal vez creo que van a ser un programita por otro lado, y la frecuencia pasa ahora a ser una radio de deportes. Desde el próximo 1 de agosto, el nuevo accionista de la radio será Match Deportes, que se dedicará a programas deportivos y a la transmisión del Mundial de Qatar. ¿Cuáles fueron las razones que motivaron Oquendo a dejar la emisora? Medio desde que asegura enfrentó a varios gobiernos sin dejarse doblegar, supuestamente. Se podría concluir que el medio no habría sido rentable, supuestamente, en estos últimos años. Según la declaración del impuesto a la renta del año 2020-2021, la radio declaró cero, cero, cero impuestos, cero impuestos. Imagínense, radio con publicidades, cero impuestos. En diciembre, entonces, el presidente Lenín Moreno le concedió nuevamente la renovación de la frecuencia a Radiovisión por 15 años. O sea, Radiovisión tiene una renovación de frecuencia. Puede trabajar por 15 años más. Sin embargo, han decidido pasarle a otras manos. Eso es lo raro. No se conocen los detalles. Y esto es un error, porque esto acá no puede ser oculto. Yo quiero recordar que las frecuencias del espectro radioeléctrico son del Estado ecuatoriano y que sirviéndose de un bien público deberían ser todas las transacciones públicas. Además de que cuando se cede una concesión, ¿verdad? Cuando se entrega una concesión, esto no es para negociarlo. Entonces, por ahí hay algo raro. La súper de compañías continúa consta tanto como los únicos accionistas del medio Diego Kendo, con el 95% de las acciones, y uno de sus hijos con el 5% de las acciones. Arcotel mantiene reservado el proceso de negociación. Radio Pichincha pidió información, pero no se la entrega. La transferencia de acciones no puede superar el 50%, porque existe una prohibición legal establecida en el artículo 117 de la Ley Orgánica de Educación referente a la intranferibilidad de las concesiones. Es decir, como no existen los detalles, se asume y se espera que no infringan este articulado y que el traspaso de acciones no puede superar el 50%. Solo el 50% podría ser transferido, pero seguiría siendo dueño el señor Diego Kendo. La normativa señala que las concesiones de frecuencias que sean adjudicadas a cualquier persona natural o jurídica para el funcionamiento de medios de comunicación no forman parte de su patrimonio y por lo tanto están prohibidas en este asunto que sea orientada a otra persona, o sea, que sea concedida. No puede hacer uso o beneficio otra persona que no sea el concesionario. Si alguna persona natural o jurídica usando cualquier formato legal pretende vender, revender, trasladar, transferir o alquilar las concesiones de frecuencias otorgadas a su favor por el Estado, tales transacciones serían nulas y generarían cero derechos al supuestamente adquiriente. Por el contrario, esto generará una causa suficiente para que las concesiones queden totalmente revocadas. Ojo, no estoy diciendo que esto es lo que está pasando porque lamentablemente no hay información pública, porque Arcotel tiene escondidos los procesos y porque lamentablemente se está manejando esto de manera reservada. No entendemos por qué. Debería ser claro. Debería ser claro. El señor Oquendo le transfiere el 50% al señor Machado y él sigue siendo el dueño, pero se va a llamar Mach Deportes. No hay nada de malo. Ojo, nada de malo. Pero si le transfieren todas las acciones y se hace de otro dueño total y respetando los articulados que están vigentes, se está cometiendo un delito. El jurista y experto en comunicación, Rommel Jurado, asegura que si una transacción supera el 50% de las acciones de una empresa concesionada, de una frecuencia de radio o televisión, esa negociación es nula y causal para que la frecuencia regrese a manos del Estado. Así que el dato está bastante claro, aunque bastante oscuro. Ojo, no estamos diciendo qué es lo que está pasando. Nos encantaría, sinceramente, poder tener algún tipo de respuesta. Hacemos el llamado a los accionistas, al señor Oquendo, si quieren participar de una entrevista, para poder consultarles directamente a ellos. Ahí está el correo electrónico. Escríbanos sin miedo y conversemos, conversemos. Lo importante, mis queridos amigos, no es lo que piense el señor Oquendo, no es lo que piense yo. Lo importante es que la verdad siempre salga a la luz. No es nada malo. Lo malo acá es no darle información y tratar la cosa con ocultismo. Si le ha cedido al señor Machado, Machado solo puede obtener el 50%. Solo puede obtener hasta el 50%. El otro 50% deberá seguir siendo de los dueños de la frecuencia. Pero no me sorprendería que exista por ahí alguna triquiñuela jurídica de la que se pueda estar valiendo. Sin embargo, incluso para que nos expliquen si jurídicamente sí pueden trasladar una frecuencia a otra persona, está precisamente en los espacios para conversar. Así que, pilas. Pilas, saludos para María Paladines. Gracias por esa diferencia. Gracias.